En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Buenos días, tardes. Ánimo. Bueno, es que hubo mucho trabajo desde temprano en el Gabinete de Seguridad, pero ya vamos a iniciar, vamos a informar. Quedamos que va a informar el ingeniero Octavio Romero Oropesa sobre Pemex. Algunas compañeras, compañeros hicieron denuncias sobre corrupción. Quedamos que iba a estar con nosotros el director de Pemex y además aclarar también cómo vamos en Pemex, de modo que no perdemos tiempo más tiempo, vamos al informe de Pemex y luego a preguntas y respuestas, porque yo tengo que salir a gira el fin de semana. Voy a supervisar obras en Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y voy a participar en la conmemoración de la batalla de Puebla el domingo, en el de Chile, en Puebla. 5 de mayo, el triunfo de los soldados mexicanos que se cubrieron de gloria al detener a las tropas francesas. Nunca hemos dejado de conmemorar un día un hecho histórico desde que llegamos al gobierno, porque en ese pasado glorioso está el porvenir de nuestra patria. El que no sabe de dónde viene, el que no sabe de dónde viene, no va a saber nunca hacia dónde va. Los neoliberales corruptos querían que se acabara con la historia, el fin de la historia. Nosotros no, porque en eso nos inspiramos, además es, como lo he dicho muchas veces, muy fecunda, está llena de enseñanzas, de lecciones, la historia de México. Son dos cosas fundamentales que tenemos que exaltar. Nuestras culturas, México es de los pueblos con más culturas en el mundo. México es una potencia cultural en el mundo, ya que hicieran otros países. Y de ese pasado, de ese México profundo, surgen y se han mantenido a través del tiempo, se han transmitido de generación en generación valores culturales, morales, espirituales, que es lo que nos ha protegido y nos ha sacado adelante frente a todas las adversidades, nuestras culturas. Porque en México florecieron, antes de que llegaran los europeos, civilizaciones espléndidas, grandes culturas, y eso no desaparece, eso se ha ido transmitiendo. Y por eso el mexicano es trabajador, y por eso el mexicano es honesto, y por eso el mexicano es fraterno, solidario. Esa es nuestra idiosincrasia. Y lo otro, nuestra historia, los curas, rebeldes, buenos, Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Madero, los Flores Magón, los Flores Magón, el presidente Lázaro Cárdenas, ¿dónde hay tantos héroes, mártires, luchadores sociales que nos hayan dejado más enseñanzas, hagamos un recuento. Entonces, tenemos de sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, de ahí la importancia de participar el día cinco, el domingo, en el desfile en Puebla, en la conmemoración de la batalla de Puebla. Ahora sí, vámonos, director. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, amigas y amigos de comunicación. Nos pidió el señor presidente que hiciéramos algunas aclaraciones a algunos señalamientos que se hicieron aquí por parte de una reportera y otro anterior de un reportero, y que habláramos también de cómo estamos combatiendo la corrupción en petróleos mexicanos y que presentáramos los indicadores de Pemex a la fecha, cómo va Petróleos Mexicanos. Entonces, si me permite, señor presidente, comenzaríamos. La respuesta a la reportera Yesenia Peralta, que el 29 de abril hizo el siguiente señalamiento. ... benefician a las empresas, entre algunas de estas empresas que siempre son las mismas beneficiadas, son High Performance Drying Service y Well Solution Equipment. Todo esto es bien sabido, señor, en el sector, porque todos conocen que siempre que hay licitaciones quedan las mismas empresas. Esto fue lo que dijo la reportera, que funcionarios de Pemex benefician a estas empresas, estas dos. La respuesta de Pemex es que estas empresas no tienen contrato con petróleos mexicanos, por lo tanto, no pudieron haber sido beneficiadas. La información es falsa, le dieron a la reportera una información falsa. También se le preguntó a ella, porque la buscamos, los nombres de las empresas que habían sido relegadas, no la tenía, nos entregó una denuncia anónima que ya Pemex había recibido desde el año pasado, en agosto, y que turnamos a la Secretaría de la Función Pública. La función pública en diciembre 15 del año pasado la cerró porque no encontró elementos de responsabilidad, fue una denuncia anónima. Esta es la respuesta para Yesenia y quiero aprovechar porque el periodista Carlos Domínguez en cuatro o cinco ocasiones ha tocado un tema que tiene que ver con esta empresa, se llama 13. Lo dijo aquí, yo lo recibí en la oficina de Pemex junto con el director de exploración, junto con el de administración, la directora jurídica y el auditor, entre todos lo recibimos y llegó el señor Carlos Domínguez acompañado del dueño de la empresa 13. Entonces, les explicamos cómo estaba el asunto, reconocieron que era un pleito entre particulares. La empresa 13 hizo un consorcio, se asoció con otras empresas y ganaron un contrato en Pemex para dar servicio en una plataforma, pero se pelearon en el transcurso del tiempo, se pelearon 13 y las demás empresas y se fueron a un pleito judicial. En este contexto, para pagar los servicios que ya se habían prestado, o sea, se terminó el contrato, había que pagar, Pemex entregó un billete de depósito al Banco del Bienestar, que es la instancia legal para recibir este tipo de billetes, para que el juez decidiera a quién se le tenía que pagar. Nosotros nos entregamos el dinero y el juez decide. Y mediante una resolución judicial, el juez determinó que se entregaba el billete de depósito a la empresa Sistemas Integrales de Compresión. Este es un asunto concluido para Pemex. El contrato terminó en noviembre del 23 y ya se pagó para aclarar al señor Carlos Domínguez. Bueno, ¿cómo hemos combatido la corrupción estos años? Miren, desde el 18 de marzo de 2022 pusimos en el internet a disposición de todas las personas de todo el mundo, mexicanas desde luego y de todos los países, los nombres de las empresas que le prestan servicio a Pemex, los contratos vigentes y sus montos y el informe con los pagos que se realizaron, con los adeudos pendientes y las fechas estimadas de pago. Esta base de datos ha recibido visitas 571 mil 382 búsquedas, o sea, mucha gente entra y han descargado, porque están los contratos, 48 mil contratos. Mucha información que sale en la prensa y que luego distorsionan los que no quieren a este gobierno obtienen la información de Pemex, cuando dicen que tal empresa tiene tantos millones, sí, pues lo sacan de aquí, pues nosotros lo decimos, es una información pública. Bueno, con estas acciones hemos eliminado en buena parte a los coyotes de cuello blanco, esos que se aprovechaban para ir con las empresas a decirles, oye, Pemex te debe y yo te puedo ayudar a que te paguen, ya no es necesario, porque aquí en esta página se dice cuánto le debo a esa empresa y cuándo le voy a pagar. Entonces, ya los coyotes de cuello blanco se están jubilando. Este es el link para visitar la página, por si ustedes, algunos quieren visitarlo, si no lo han hecho. Bueno, cuando inició la administración encontramos una serie de contratos leoninos que estaban diseñados para que Pemex pagara penalizaciones sin obtener nada a cambio. Detectamos, presentamos denuncias, renegociamos condiciones, detuvimos el daño a Pemex y en muchos casos recuperamos recursos. Les voy a enumerar algunos, entre otros. Miren, con esta empresa, Ductos del Altiplano, en otras administraciones se habló de desarrollar un campo de gas en el norte de Veracruz y se rentó un ducto de 300 kilómetros. El campo nunca se perforó, nunca se desarrolló, pero el ducto sí se rentó a un particular y durante cinco años se le pagó a esa empresa sin transportar absolutamente nada, 4.2 millones de dólares o 100 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, alrededor de 20 pesos por dólar. De aquel entonces, una cantidad de 382 mil por un ducto que nunca se utilizó y tenía una vigencia de 20 años. Cuando lo detectamos se suspendió inmediatamente el pago, se hicieron las denuncias correspondientes y se le notificó a la empresa nuestra intención de concluir el contrato. El 30 de septiembre se firmó con esta empresa el convenio de terminación anticipada sin pago alguno. Además de la conclusión del contrato, la empresa aceptó que no se le pagaran 55 millones de dólares que le suspendimos el pago, que se le debían de las tarifas mensuales y renunció a 244 millones de lo que iba a obtener de utilidad en los años que faltaban en el contrato. Se logró un total de casi 300 millones de dólares a favor de Pemex. La que sigue, por favor. Trafigura es una empresa internacional muy importante y en el año 2015 Pemex y Trafigura celebraron diversos contratos para que esta empresa construyera una planta en un complejo procesador de Burgos, de Pemex. Este contrato tenía condiciones desventajosas para nosotros porque se les proporcionó de manera gratuita el espacio para que construyeran la planta. Se les vendía la materia prima por debajo del precio de mercado. Pemex compraría los productos finales a sobreprecio y las penalizaciones en el contrato sólo eran para Pemex. La empresa, aunque incurriera en fallas, no tenía penalizaciones. ¿Cómo lo atendimos? Detectamos el problema cuando estaba arrancando la vigencia del contrato, lo detuvimos mediante acciones legales y se obligó a la empresa a negociar. ¿Qué obtuvimos? Que en el nuevo contrato los precios de venta son conforme al mercado, el volumen a suministrar conforme sea a disponibilidad, las penalizaciones son equilibradas, no hay descuentos, no nos vamos a tribunales internacionales, sino a los mexicanos y pagan renta por el terreno donde se construyó la planta. La que sigue, por favor. Braskin y Dessa, o para decirlo más claro, Odebrecht, porque esta era una filial de la empresa Odebrecht. Bueno, en 2010, Braskin y Pemex firmaron un contrato, en 2015, este contrato presentaba condiciones desventajosas para Pemex. Aquí hay que señalar que fue la época de Calderón, de Felipe Calderón, que se hizo esta negociación. Por cierto, esta planta también se construyó con crédito de la Banca de Desarrollo, no fue inversión extranjera. Y bueno, el contrato presentaba condiciones desventajosas. Era un volumen de 66 mil barriles de etano que Pemex no tenía, los necesitaba Pemex para sus propias plantas. Entonces, sacrificó Pemex a sus plantas para poderles dar a esta empresa la materia prima, era por 35 años, se vendía al 70 por ciento del valor de referencia internacional. Pemex les regalaba el flete, 100 por ciento del flete, es decir, subsidiábamos el transporte. Y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de dos mil 800 millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200 por ciento del precio de valor del mercado del etano, pero si Braskin y Deza por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30 por ciento. ¿Cómo atendimos? Suspendimos el pago de las penalizaciones, hicimos las denuncias legales y aprovechamos que Senagas, que es una paraestatal, es una empresa del Estado, gracias a una debida diligencia, impidió que se renovara el transporte de gas, la entrega de gas a esta empresa, porque no cumplía con la debida diligencia, no tenía un buen comportamiento, se suspende el gas, se para la planta y esto da posibilidades a que Pemex renegocie el contrato. Entonces, como resultado, se logró lo siguiente, no pagar más de tres mil millones de pesos por penalizaciones. Obtuvimos 15 millones de dólares para rehabilitar la terminal de importación de etano de Pemex en Pajaritos, 79 millones de pesos por servidumbre de paso, derechos de vía y arrendamiento de terrenos, 102 millones de pesos por la venta de terrenos para la terminal a favor de la Cipona, 664 millones para Pemex por ajuste de facturación y dejamos de subsidiar el precio del etano y su transportación. Y ahora las penalizaciones en el contrato son iguales, nada de 230, todo parejo. La que sigue, por favor. Vitol es otra comercializadora internacional muy importante y por alguna razón de corrupción llegó esta empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a un acuerdo porque había acusaciones de haber sobornado a funcionarios de Pemex, lo que le permitió a Vitol recibir información confidencial para obtener un contrato en el suministro de etano. ¿Qué hicimos ante este asunto? Rescindimos el contrato, cobramos una carta de crédito de 10 millones de dólares y presentamos las denuncias correspondientes. El presidente de la República dijo que eso no bastaba, que se requerían los nombres de los exfuncionarios de Pemex y suspendimos la relación con Vitol. ¿Cuál fue el resultado? Vitol entregó a la presidencia de la República y a Pemex los nombres del personal involucrado, se obtuvo de Vitol a título gratuito y en propiedad una infraestructura de su propiedad en la terminal de Pajaritos y por primera vez se implementó lo que hemos denominado indemnización por corrupción y nos pagaron 32 millones de dólares por daño reputacional. La que sigue, por favor. Glencore, esta es otra empresa internacional, también en 2022 el Departamento de Justicia y Glencore hicieron un acuerdo donde Glencore se declaró culpable y admitió responsabilidad en el delito de conspiración para manipular precios de materias primas incluyendo productos petrolíferos. Esto fue en 2007-2008 indicando que la responsable obtuvo información confidencial de trabajadores de diferentes países, incluido México, en este caso de Pemex, para obtener estas ventajas indebidas. ¿Cómo atendimos? Hicimos la denuncia correspondiente a Glencore y suspendimos relaciones comerciales. El resultado fue que Pemex obtuvo una indemnización por corrupción por un monto de 30 millones de dólares. altos hornos de México, AMSA. Bueno, pues aquí en el 2013 funcionarios públicos de Pemex adquirieron activos de la planta industrial agronitrogenados, que era propiedad de esta empresa, y la operación presentaba irregularidades, avalúos contradictorios, sobreprecio, equipos sin funcionar, plantas obsoletas que se adquirieron como negocio en marcha como estaban paradas y fuera de servicio desde 1999. ¿Qué hicimos? Pusimos la denuncia en 2019 ante la fiscalía, derivado de esa denuncia, un exdirector de Pemex y el vendedor, el dueño de AMSA, fueron detenidos. ¿Y cuáles son los resultados? El juez de control aprobó un acuerdo reparatorio de cumplimiento. AMSA se obligó a pagar a Pemex 216 millones de dólares. A la fecha, al día de hoy, hemos recuperado 104 millones de dólares de esos 216. La que sigue, por favor. Este es un caso importante porque que el 7 de octubre el señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la dirección de administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge María Amparo Cazar. María Amparo Cazar es la jefa, directora, la cabeza de la institución o no sé cómo se le llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción y ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público que finalmente resolvió que había sido un suicidio. por cierto esta señora junto con un intelectual mexicano Aguilar Camín en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen que no apareciera suicidio sino que apareciera accidente para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Bueno, finalmente se resolvió que fue suicidio sin embargo en Pemex omitieron eso los funcionarios y lo dieron como accidente y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México al estudiarlas el dictamen pericial determina que no haya ejercicio de acción penal ninguna persona privó de la vida al señor Fernández Fernando Márquez porque él se quitó la vida voluntariamente se suicidó. Entonces, al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Cazar y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Entonces, hay diversas acciones en trámite porque estamos intentando recuperar los montos indebidamente pagados que son estimados en más de 31 millones de pesos así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados. Este es un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o quien encabeza a los mexicanos. Ellos dicen que son a favor de, en contra de la corrupción, en realidad son a favor de la corrupción. Con esto concluiríamos, creo, no sé si llega alguna otra, en los casos que nos pidió el presidente que cómo estamos combatiendo la corrupción con este tipo de acciones. Si me lo permiten, presidente, iríamos a los indicadores de cómo va Pemex. Comenzaríamos con las reservas. Miren, las reservas, cómo cayeron hasta el inicio de nuestra administración, siete mil millones de barriles nos entregaron. En esta administración todos los años hemos repuesto las reservas por encima del 100 por ciento, es decir, lo que extraemos del subsuelo lo incorporamos en reserva, de manera que recibimos siete mil y vamos ahorita en siete mil quinientos millones, todo siempre al 100 por ciento. La que sigue. Hicimos un cambio en el direccionamiento de la inversión. En otras administraciones la inversión estaba en aguas profundas, no hay que olvidar que nunca se ha sacado un barril de aceite de aguas profundas, pero aquí se iba la inversión que hicimos nosotros. Nos fuimos a tierra y nos fuimos a las aguas someras donde ya sabíamos que había petróleo y los resultados fueron de inmediato. La que sigue, por favor. El éxito exploratorio de Pemex en aguas someras y en tierra, miren ustedes, esta es la tasa de éxito a nivel internacional, 30 por ciento. Nosotros estamos en el 38 por ciento, lo que indica la cantidad de petróleo que todavía hay en aguas someras y en tierra. y hemos incrementado el número de pozos exploratorios, como ustedes pueden observar en esta gráfica, en comparación con administraciones pasadas. La que sigue, por favor. La administración pasada en seis años desarrolló ocho campos, ocho campos nuevos. Nosotros llevamos 51 y aún no termina, todavía nos quedan algunos campos que vamos a desarrollar, pero bueno, ya con esto hay un contraste muy marcado. De ocho a 51. La que sigue, en los últimos descubrimientos que hemos hecho en las recientes semanas, meses, hemos incorporado ocho nuevos campos con una reserva muy importante de 450 millones de barriles. Esta reserva va a requerir 60, perforación de 60 pozos. Ya no nos da tiempo a nosotros en esta administración, nos quedan cinco meses, calculamos 15 de estos 60, pero estamos garantizándole a la próxima administración la perforación segura de 45 pozos que va a permitir la producción de aceite de inmediato para la siguiente administración. Esos son los campos. La que sigue, por favor. Otra de las cosas que son importantes porque generan mucho ahorro son la reducción de los tiempos de perforación en los pozos marinos. Nos llevábamos 168 días, ahora son 124. ¿Eso qué significa? Significa 44 días menos de pago de renta de equipo de perforación y significan 44 días en donde empiezo a producir aceite. Bueno, por producir aceite 44 días antes son 175 millones de pesos y por renta de equipo son 106. Esta reducción de tiempos por pozo me ahorra 281 millones de pesos. En el caso de los terrestres 135 millones de pesos. Es algo muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, alcanzamos la meta de producción de líquidos que nos pidió el señor presidente cuánto necesitamos para la autosuficiencia en combustibles. Cifras del orden de mil ochocientos cincuenta barriles. La tomamos aquí en mil seiscientos cuarenta y dos. Se fue incrementando año con año. Ya este año la instrucción fue no quiero más qué es lo que se necesita porque la intención es ya no vender crudo al extranjero, la intención es procesarla en nuestras refinerías. Entonces, esa es la cantidad de aceite que se requiere para el cien por ciento del abasto de gasolina en el país. La que sigue, por favor. Este es un comparativo contra la reforma energética. Ya ven que publicitaron mucho eso. ¿Cómo está la reforma energética a las empresas? Ciento siete contratos bueno, pues Pemex produce noventa y siete por ciento del petróleo, los privados tres. Y en gas noventa y ocho por ciento Pemex, los privados dos. Ese es el resultado. La que sigue. Miren, esta también es muy interesante, esta lámina, porque habla de la optimización del desarrollo de los campos. Miren, en Tierra Blanca, Veracruz, había un yacimiento desde el año dos mil cuatro se descubrió que se llama Perdiz y se empezó a explotar y ya hoy casi no produce, pero hubo que construir esta infraestructura, esta batería y estos ductos. Bueno, nosotros descubrimos que debajo del yacimiento de tres mil doscientos de Perdiz había un superyacimiento gigante, Isachi, que tiene más de dos mil doscientos millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Por qué platico esto? Porque empezamos a sacar el petróleo de Isachi y a utilizar la infraestructura que ya estaba construida de Perdiz. Eso abarata muchísimo los costos y adelanta mucho la producción. Lo mismo ocurre en el caso de Keski, no sé si lo traemos ahí o ese no lo pusimos. Aquí está Keski, esto es Huimanguillo, Tabasco. En Huimanguillo encontramos este campo en mil doscientos ochenta y nueve, Jujo, Tecominoacán a cinco mil ochocientos metros. Se construyeron dos baterías porque producía mucho, la batería Jujo, ochenta y nueve y la batería Tecominoacán en noventa y tres. Bueno, pues ahora nosotros perforamos a siete mil seiscientos metros y nos encontramos con este campo gigante, Keski, que tiene más de mil millones de barriles de petróleo de curio equivalente y ya fue muy fácil porque teníamos estas dos baterías y los ductos. Entonces, abaratamos muchísimo el costo de producción del barril, es bien importante. Otra de las cosas importantes es en el mar. Nosotros para extraer la producción de pozos, de yacimientos en el mar, requerimos este tipo de infraestructura, cinco mil toneladas, año y medio para construir esto, noventa millones de dólares el costo y si el yacimiento no es muy grande, pues no es rentable meter esto. Hay yacimientos de veinte o treinta millones de barriles que con esta instalación no es rentable. ¿Qué hemos hecho? Hemos evolucionado a instalaciones más esbeltas y totalmente eficientes y seguras. Por ejemplo, esta, en lugar de cinco mil pesa mil doscientas toneladas, en lugar de dieciocho meses se hacen siete y vale la mitad y otra, más ligera todavía, con menor precio. Con una cuestión adicional importante, este tipo de pilotes se llaman de succión, se introducen por aire, pero también se sacan con aire y esto significa que esta instalación, cuando se acaba el yacimiento la puedo quitar y poner en otro lugar, es reutilizable. Entonces, eso abarata también los costos. La que sigue, por favor. En tierra, la mayor parte de los equipos de Pemex y los que se rentan son equipos ya de muchos años, el operador está de pie, manualmente hace los controles, es algo muy pesado, pues son jornadas de doce horas y también llega el momento en que por cansancio se pueden cometer errores. Bueno, en esta administración hemos adquirido dieciocho equipos nuevos de tres mil caballos, de gran capacidad, de última generación. La que sigue, por favor. Son equipos ya muy modernos, ya el operador no está de pie, está en una cabina con sus joystick, con pantallas, es mucho más rápida y más segura en la perforación. Entonces, eso incrementa la seguridad y la producción. Bueno, esta es una comparación de lo que ya decíamos, nosotros desde que llegamos y al día de hoy hemos incrementado la producción nueva en 560 mil barriles, los privados en el doble del tiempo, nueve veces menos que nosotros. La que sigue, por favor. Esto es un comparativo también, en cinco años y medio nosotros hemos construido 39 plataformas, la administración pasada fueron 24, el número de ductos 167 ductos nosotros, 39 en la administración pasada y en kilómetros de ducto nosotros hemos construido casi lo del Tren Maya, mil 367 kilómetros contra 418 de la administración pasada. O sea, hemos construido mucha más, tenido mucha más inversión. Y bueno, pasaríamos a la refinación en esta lógica de que el aceite, el petróleo que se saque es para producir gasolina, ya no para vender. Bueno, en las seis refinerías que teníamos en 2019, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz, esto fue el número de barriles que se procesaban, 511 mil. A la vuelta de los años de esta administración empezamos a incrementar el proceso, en el 22 compramos Deer Park y ya nada más aquí hay una diferencia, el doble de lo que recibimos ya estábamos procesando. Y bueno, en este primer trimestre ya estamos en un millón 248 mil barriles diarios. ¿Y cómo proyectamos este año? En 1,452, porque la refinería Olmeca va a entrar en las próximas semanas a producción y van a ser 340 mil diarios, pero como no va a ser todo el año, promedio diario va a ser 177. Entonces, nos iríamos a 1,452. Esta gráfica es muy ilustrativa, está muy clarita, producción de gasolina, diésel y turbosina. ¿Cuánto producíamos en México de gasolinas? En total 300 mil barriles. Esta es la evolución en esta administración, ya con Deer Park, hoy traemos esta proyección y así vamos a cerrar, así vamos a entregar en septiembre del 24 con un millón 228. Esto es el Sistema Nacional de Refriración, las seis refinerías más la Olmeca y Deer Park. Entonces, gasolinas, esto es lo que vamos a producir y a contrapelo, esto es lo que importábamos. Cuando llegamos, producíamos 300, pero comprábamos 900 mil barriles, 927 mil barriles de gasolinas, diésel y turbosina. Miren cómo la estrategia del presidente de usar el crudo para producir gasolinas empezó a ponerse en marcha y este año estamos aquí, pero en el mes de septiembre únicamente vamos a importar 85 mil barriles. Nosotros cuando nos vayamos habremos pasado de importar 927 a sólo 85 mil. Entonces, ¿por qué no la autosuficiencia al 100 por ciento? Porque estamos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no vamos a alcanzar a construir al 100 por ciento la coquizadora en Salina Cruz, que nos ayudaría mucho para lograr el 100 por ciento. Ahorita se los platicamos. Bueno, pues esto es la inversión en la administración pasada a las seis refinerías le hicieron esta inversión que en promedio fueron ocho mil quinientos millones por año. Nosotros hemos hecho una inversión de 12 mil y estos han sido los resultados. Mientras ellos se cayeron, aquí nosotros hemos incrementado el proceso. La que sigue, por favor. Esto es importante porque esto habla del margen variable en el SNR, los dólares por barril que se ganan o se pierden. Por ejemplo, aquí se perdía, esto eran las ganancias en la administración pasada, el último año 96 centavos por barril y estos son los resultados de nosotros. Empezamos rehabilitando plantas que estaban muy abandonadas y bueno, fuimos escalando y hoy tenemos un margen variable de casi 13 dólares por barril. estoy hablando de las seis refinerías. La que sigue, por favor. Bueno, esto es Deer Park, ya lo saben ustedes, la compramos en principios del 22, su capacidad 340 mil barriles, produce 250 mil barriles de gasolina, nos costó menos de 600 millones y ¿qué pasó? Pues que el primer año ganamos esto, nos costó esto y ganamos esto, ya nos sobró dinero. En el 2023 ganamos 581 millones de dólares y en este primer trimestre llevamos casi 180. Este es un dato importante, la utilidad de la refinería Deer Park bajo la operación de Pemex son las más altas de los últimos 16 años. Esto para los que decían que una vez que Deer Park estuviera en manos de Pemex se iba a hacer una, no iba a servir, se iba a caer. No solamente no se cayó, son las más altas en los últimos 16 años y bueno, opera sin deudas. La que sigue, por favor. Aquí iríamos a hablar de las coquizadoras. Miren, uno de los problemas de la refinación en México es que las refinerías producen mucho combustóleo, casi el 30%, por eso, la tercera parte. El combustóleo es un refinado que se mete el petróleo a la refinación, sale una parte de barriles de combustóleo y el precio es similar al crudo, o sea, pierde valor. Para resolver el problema del combustóleo, que además es muy contaminante porque tiene mucho azufre, en esta administración se iniciaron la construcción de dos coquizadoras, la de Tula y la de Salina Cruz. La coquizadora de Tula va, en lugar de producir combustóleo, a producir 80 mil barriles de gasolina y diésel. Es una inversión de más de cinco mil millones de dólares y va a iniciar operaciones en julio de este año. En el caso de la de Salina Cruz, va a producir, va a llegar a producir 74 mil barriles entre gasolina y diésel, su costo es de tres mil quinientos millones de dólares, pero no la vamos a poder terminar, pero sí la vamos a dejar con un avance físico y financiero del 54 por ciento. Le va a corresponder a la siguiente administración. En total, estas dos coquizadoras le van a agregar a Pemex 154 mil barriles de gasolina y diésel y este es el costo, ocho mil seiscientos millones de dólares. El tema de los fertilizantes. Bueno, estas son las plantas de fertilizantes que se compraron y que no operaban desde el año dos mil. Miren ustedes las condiciones. La que sigue, por favor. También en aquel entonces teníamos seis plantas de amoníaco paradas, no servían. Bueno, ¿qué hicimos? En el 2020 echamos a andar la primera planta de amoníaco. ¿Por qué es importante el amoníaco? Porque el amoníaco es materia prima para producir urea y también es, se usa como fertilizante directo. Entonces, después de 21 años sin operar, en octubre pusimos a operar la de urea y la de amoníaco. empezamos a producir fertilizante y afortunadamente ya en este mes ya arrancamos la segunda planta de amoníaco y la segunda planta de urea y ya duplicamos la producción de fertilizantes. Y ya con estas dos plantas de amoníaco y dos de urea estamos garantizando el 100 por ciento del programa de fertilizantes del gobierno federal. La que sigue. Esta es simplemente una gráfica. Esto es lo que producíamos de fertilizante en el 18, 780 mil y esto es lo que vamos a producir este año, un millón 780 mil, 785 mil. La que sigue, por favor. En almacenamiento teníamos capacidad para almacenar crudo de 7 millones de barriles, vamos a cerrar con casi 12 y de almacenamiento de petrolíferos teníamos para 55 millones, lo vamos a dejar en 70, en días, esto significaba casi 20 días y vamos a dejarlo en 25, un poquito más de 25 días. Hemos recuperado ventas, ustedes se acuerdan que la reforma energética permitió que los privados vendieran gasolinas en México, perdimos mucho mercado, hemos estado recuperando mercado, como lo pueden observar, hoy tenemos el 87.5 del mercado de gasolinas ya de nuevo y en diésel ya recuperamos, estábamos muy bajos, estamos en el 80 por ciento. La que sigue, por favor. Se han venido incrementando en las últimas semanas las ventas de gasolina, hemos estado creciendo semana con semana de manera mucho, muy importante. La que sigue, por favor. Turbocina, lo mismo, esto es prueba, esto, las gasolinas y diésel de la reactivación del mercado, de cómo está el mercado en México. Y bueno, gas LP, sin duda, es muchísima la recuperación. La que sigue, por favor. y esto que es muy significativo, la participación de las ventas internas en los ingresos de Pemex. Mucha gente cree que el principal ingreso de Pemex, muchos tecnócratas tienen esa idea, es vender crudo. Bueno, pues ya les informamos para que se actualicen que el principal ingreso, el 75.5 por ciento del ingreso de Pemex proviene de las ventas internas, no de la de crudo. La que sigue, por favor. Bueno, esta lámina es muy satisfactoria porque, muy bonita también, porque el incremento de las ventas internas trae como consecuencia mayor recaudación. El año pasado, entre enero y abril del 23, pagamos nosotros por IVA y IEPS a la Hacienda Pública 23 mil millones. En este mismo periodo, en este año, 123 mil, 100 mil millones de pesos más. Esto es muy importante porque Pemex, al ser parte del Estado, no evade, o sea, tiene que pagar religiosamente. Pemex tiene una fecha en el mes y es santa, esa fecha no se puede alterar. Si ese día es, ese día se pagan los impuestos. Entonces, es una garantía de recaudación. La que sigue. Esta también es muy bonita la gráfica porque es el endeudamiento de Pemex. Miren cómo se duplicó la deuda en estas administraciones, llegando a 131 mil millones y cómo en esta administración del presidente López Obrador se ha desendeudado. De 131 a 101. Digo ya, ¿para qué explicamos? No, no se requiere. 30 mil millones de dólares de desendeudamiento en Pemex. La que sigue, por favor. Esta también es muy importante porque todo el mundo dice ¿para qué le meten dinero a Pemex? Es un barril sin fondo, bla, 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 bla. Entonces, quisimos presentar esta lámina porque es importante. Esto es lo que Pemex ha enterado o entregado a la hacienda pública en este periodo hasta abril del 24, cuatro billones de pesos. Ojo, Pemex ha recibido una gran transferencia de recursos del gobierno federal por casi un billón, 952 mil millones, muchísimo dinero. Si restamos lo que hemos recibido de lo que hemos entregado, este es el barril sin fondo, tres billones, no hay ningún barril sin fondo. Pero ¿en qué usamos este dinero? Nos lo dieron. ¿En qué lo gastamos en Pemex? 561 mil billones de estos 952 para pago de deuda, por eso se explica la disminución de la deuda y para infraestructura, por ejemplo, para la refinería Olmeca, 320, para el Sistema Nacional de Refinación y las plantas de fertilizantes, 48, para la compra de DIRPAR, 23. Es decir, no fue un dinero que se le entregó a Pemex para ver en qué te los gastas, fue para infraestructura, hoy Pemex vale más que cuando empezó, fue un dinero que se invirtió para la empresa y para darle valor a la empresa. Entonces, quisimos presentar este cuadro porque consideramos que era importante. la que sigue y esta es una de las, si el presidente me permite, esta es una de las láminas más importantes para mí porque aquí está reflejado el gobierno del licenciado López Obrador con relación a petróleos mexicanos. cuando nosotros llegamos, Pemex pagaba un derecho, el más importante, el DUC, que es el equivalente al 65 por ciento. ¿En qué consiste ese 65 por ciento? que del valor de cada barril Pemex pagaba el 65 por ciento. No es como las empresas que tienen ingresos, menos egresos, menos deducciones, el 30 por ciento. Aquí es directo, de tu ingreso directo el 65 por ciento. Si nosotros convirtiéramos este DUC en lo que paga una empresa privada en un ISR, resulta que Pemex estaba pagando el 128 por ciento. Quiere decir que las utilidades después de gastos de Pemex no le alcanzaban para pagar impuestos y tenía que salir a endeudarse. Eso explica en buena parte también el endeudamiento de Pemex. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Empezó de manera gradual a bajar el DUC del 55 al 58 y ya este 128 se convirtió en 115, bajó al 54, bajó al 40 y hoy Pemex paga el 30 por ciento de DUC, que significa 60 por ciento de ISR. cualquier empresa privada le pones un 60 por ciento y se desmaya, si les parece caro el 30, esta es la equivalencia. Entonces, es muy importante esta decisión del presidente porque cambia con el tema de la simulación, el tema de las finanzas públicas. Pemex aportaba muchísimo dinero, pero buena parte del dinero que aportaba Pemex era porque se endeudaba y al endeudarse Pemex se endeudaba el país porque la deuda de Pemex es deuda también del país. Entonces, esto es acabar con la simulación y darle viabilidad a Pemex porque ahora Pemex ya no se queda asignada, ya le quedan recursos para poder invertir. La que sigue, por favor. Y bueno, consecuencia de lo anterior es esta tabla. Tenemos, sobre todo tuvimos problemas el año pasado con el pago a proveedores, eso es conocido. Bueno, este año ya empezamos a resolver los tres primeros meses, enero, febrero y marzo pagamos 39 mil millones por mes a proveedores, en promedio 39 mil cada mes. Ya el mes pasado pagamos casi 50 mil y estamos proyectando en mayo pagar 70 mil y lo más importante es que buscamos seguir con pagos importantes a proveedores para que en el mes de agosto, un mes antes de terminar esta administración, tengamos regularizados todos nuestros vencimientos con nuestros proveedores. Entonces, esto es una buena noticia y es consecuencia de las acciones que el presidente determinó para Pemex. Bueno, esta gráfica es bien importante porque es un comparativo entre esta administración amarilla, esta administración azul y la administración del presidente López Obrador. Estos números se leen de la siguiente manera, 696 mil millones por año de inversión y operación en Pemex, 696 mil, aquí 683 mil y aquí 589 mil, hay una disminución. ¿Cómo le fue a esta administración con esta inversión y con este dinero? Perdieron producción, se les cayeron 528 mil barriles diarios, perdieron reserva, mil 646 millones de barriles y endeudaron a Pemex con mil 300 millones de dólares, más inversión, cero resultados o resultados negativos y un barril de crudo de casi 112, casi 114 dólares por barril. Bueno, la otra administración, con esta inversión, menor producción, se les cayó 689 mil barriles diarios, perdieron reserva por 6 mil 800 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y endeudaron a Pemex en 49 mil millones de dólares. El precio de barril era 80. ¿Qué pasa en la administración del presidente López Obrador? Casi 100 mil millones menos promedio año. Mayor producción, subió la producción, subió la reserva y se desendeudó Pemex en 30 mil millones de dólares. y el costo del barril promedio 70. Entonces, yo creo que es bien importante que la gente conozca esto, sobre todo porque los que critican aquí echaban flores y no decían nada y cierran los ojos cuando se les presentan estos resultados. La que sigue, por favor. Finalmente, el presidente nos pidió que hiciéramos un ejercicio en Pemex de justicia laboral que, sobre todo en el tema de las basificaciones y estos son los números. Hemos jubilado a más de 20 mil personas, 17 mil de confianza, perdón, sindicalizados y dos mil de confianza con todas sus prestaciones. Han habido 80 mil ascensos en Pemex desde de pie de rama y no se ha incrementado el costo en los servicios y una de las cosas más importantes en las que él ha dado mucho seguimiento es la basificación. Hay mucho trabajador transitorio en Pemex y algunos de ellos con 30 años, 35 años de servicio, otros de 20 de distintas fechas y a veces se basificaba el que tenía seis meses. Bueno, eso se acabó. El criterio que nos impuso el presidente fue pacificar por antigüedad, a los más antiguos primeros. Llevamos 27 mil al día de hoy y queremos cerrar con 30 mil a septiembre del 24, entregar con 30 mil pacificados y yo creo que ya terminamos. Señor presidente, pues es lo que usted me encargó. ¿Cuál le tiene la por el tiempo de la 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 ¿Cuándo empieza a producir? ¿Cuándo empieza a producir? Ah, la producción de dos bocas. Miren, dos bocas desde el punto de vista de construcción está totalmente construida, están todas las 18 plantas que conforman la refinería, estamos en procesos de prueba de todas y cada una de las plantas. Es un proceso en donde se prueba primero con aire, luego se prueba con nitrógeno, luego se prueba ya con hidrocarburos antes de poder integrarlas a las demás plantas. Todas y cada una de las plantas se tienen que ir probando de esta manera y evidentemente son miles de componentes, siempre falta un tornillo que no se apretó totalmente, siempre falta alguna pieza que faltó, en fin, se van dando todas estas pruebas para garantizar. En este mes vamos a iniciar con la prueba de la planta de diésel que vamos a traer un líquido intermedio de la refinería de madero, algo así como un diésel crudo con mucho azufre que no se puede procesar en madero, lo vamos a traer a dos bocas y para convertirlo en diésel ultrabajo azufre. No va a ser crudo, origen de Olmeca, va a ser un destilado de madero, pero nos va a permitir probar y ya empezar a producir diésel ultrabajo azufre. Hoy ese diésel o esos intermedios terminan siendo diésel con 500 partes por millón que contaminan mucho, que cuando lo vendemos al extranjero tiene muy castigado el precio, esta operación va a recuperarle el precio y va a permitir que ya se empiece a tener diésel ultrabajo azufre. Pero lo más importante es que vamos a probar esa planta, esa va a ser la primera, de hecho, el día de hoy están terminando, el día de hoy debemos estar ya empezando con los primeros barriles producidos ultrabajo azufre en Olmeca. En las próximas semanas vamos a entrar con la gasolina regular y posteriormente con la gasolina magna. Entonces, todavía nos faltan algunas semanas, el día de hoy vamos a empezar ya con la producción de diésel ultrabajo azufre. Esa es la que yo… ¿no venía ahí? Ahí está la lámina con la comparación que se la pongamos. Comparativo internacional. Ahí está. Miren, esta lámina también es… porque hay mucha crítica en términos de la refinería Olmeca, que si tardó mucho, que si costó mucho. Estas son refinerías que se construyeron en el mundo recientemente está en Kuwait, está en China, en Egipto, Turquía, Indonesia, Irak, bla, bla. Estas son las capacidades, estas son las fechas que arrancaron los años que duró la construcción. Por ejemplo, esta de Kuwait, 11 años, 35 mil millones de dólares. Esta en China, 200 mil barriles, 12 años, 14 mil 500 millones de dólares. Esta que es la más parecida en capacidad, es inferior, pero cercana a la Olmeca, 320 mil barriles, la Olmeca tiene 340 mil, pero es muy similar. 12 años, fue en Yanzú, Yanzú, en China, 12 años, 18 mil millones de dólares. Y bueno, las demás de Egipto, 115 mil barriles, 10 años, 214 mil barriles, 7 años, 300 mil barriles, 12 años. Creo que está bastante claro el promedio, 10 años y 18 mil millones de dólares, independientemente del número de barriles que procese. Esta es la refinería Olmeca en Tabasco, 340 mil barriles, el arranque está previsto para estas fechas y 5 años en la construcción y este es el monto, el costo, 16 mil 800 millones. ¿Perdone? ¿Tiene que ir a producir todo el año? ¿Perdone? ¿Tiene que ir a producir todo el año las bocas? No, porque para poder para poder en un año decir cuánto procesó una refinería si hicieramos decir que todo el año tendría que empezar en enero. Perdón, tendría que haber empezado en enero, pero como esta va a empezar en el segundo semestre, pues ya nada más se cuenta la mitad del año. ¿Se han fallado porque han dado varias veces al presidente incluso había dicho que en febrero o en febrero iba a empezar al 100 por ciento ya con la producción? ¿Se han fallado para que se hayan movido ya? Pues nada, aquí está el dato. Lo que pasa es que nuestros adversarios han mentido mucho, se ha hablado de que los costos de la refinería de Dos Bocas son elevadísimos, aquí se está demostrando que es la refinería que se ha construido en los últimos años en el mundo en menos tiempo y con menos costos. Aquí habría, por ejemplo, que quitar de los 16 mil 816 el IVA y estaríamos hablando como de 13, 14 mil millones de dólares, pero aún así deberíamos de sentirnos los mexicanos orgullosos. El Reforma debería de estar destacando de que no se había construido en México una refinería desde hace más de 40 años y que cuando intentó Calderón hacer una refinería no terminaron ni siquiera la barda. Pero tenemos que enfrentar toda esa campaña de quienes manejaron la política económica durante el periodo neoliberal y la política petrolera cuando se dedicaron a saquear a México y a saquear a Pemex. Es como el mundo al revés. Los corruptos de la noche a la mañana se volvieron honestos, paladines de la transparencia a la mañana acaba de verse el caso de una señora da hasta pena, pero también es mucho el cinismo. ¿Cómo voy a aceptar una responsabilidad, un cargo para combatir la corrupción? Si yo soy parte de la corrupción se necesita tener cara dura y esa es la característica de los conservadores. que son muy cretinos, muy hipócritas y todos son escritores del Reforma y todos en contra de nosotros. cuando se construyó la refinida de Dos Bocas casi en los cinco años 40 mil empleos, todo ese recurso quedó en México, reactivó la economía nacional, sirvió para generar empleos, no se contrató deuda, fue dinero del presupuesto que antes se lo robaban a los que defiende el Reforma. Por eso es muy interesante lo que estamos viviendo, nos lleva bastante tiempo y aquí vemos la reacción. Hay datos impresionantes, históricos, imagínense, toda la inversión en Pemex se hacía hacia aguas profundas y al norte, donde no hay petróleo o cuesta muchísimo sacar el petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué entregaban los contratos allá? Porque lo que les importaba básicamente era el contrato, la corrupción, el dinero, no extraer más petróleo. Y hay infinidad de casos. A ver, ¿por qué no explicas lo que hizo Calderón cuando le entregó a Repsol el contrato para extraer gas en la cuenca de Burgos? Argumentando de que iba a aumentar la producción de gas, ¿cuánto costó ese contrato? Se perforaban pozos… El negocio era perforar y cobrar por la perforación y la producción no se incrementaba, de manera que el costo de extracción del barril era superior al costo del mercado. Eso es Chicontepec. En Chicontepec. No, pero Burgos, con Repsol. Ahí hubo un contrato con Repsol que en aquel momento, yo me acuerdo que revisamos, que era parecido a estos que describimos hace un rato. Me acuerdo, me acuerdo bien de una cláusula… Para empezar, obtuvimos ese contrato… Presidente, me estoy obligando a recordar, también a mí me dio COVID. Encontramos un contrato con Repsol y revisamos, porque se puede, yo no soy experto en esto, pero quienes saben, el contrato estaba en electrónico y revisamos las propiedades del contrato para saber quién lo había hecho y en dónde se había hecho. Era un contrato que se tenía que haber hecho en Pemex, en oficinas de Pemex, por funcionarios de Pemex. Y recuerdo que en aquel entonces encontramos que ese contrato se había hecho en oficinas de Repsol y ya nomás se lo entregaban a Pemex para hacerle correcciones. Pero habían cláusulas en esos contratos donde decía el prestador de servicio puede utilizar refacciones nuevas o refacciones usadas. Entonces, les daban la posibilidad de usar, de hacer lo que se les pegaba la gana, básicamente. Sí, sí, directos y los daba Calderón, los asignaba en el tiempo de Calderón. No, es que yo quisiera ser más diplomático, más sutil, menos directo, pero a veces por el cinismo que existe en los medios de manipulación. La opción del reforma y todos estos pasquines inmundos. Pues hay que estarles recordando y recordando y recordando. Calderón tenía como empresa favorita, además de Iberdrola, tenía a esta empresa Repsol. Desde que estaba en la Secretaría de Energía, Pemex tenía, por ejemplo, acciones en Repsol y las vendió a Repsol y el precio fue menor de lo que valían las acciones en el mercado. Luego, ese contrato de Burgos, porque Pemex se dedicaba a la extracción de gas. Entonces, ellos en ese contrato que hicieron en las oficinas de Repsol, no en Pemex, sostuvieron que con Repsol iban a extraer más gas y por eso le entregaron ese contrato jugosísimo a Repsol. El resultado es que no extrajeron más gas, pero sí sacaron el provecho de un contrato leonino, en donde a los técnicos españoles les pagaban 10 veces más que a los técnicos mexicanos, se atentan viáticos y cláusulas como ésta, en donde no utilices piezas nuevas puedes utilizar piezas usadas. Y ya cuando se cansaron de robar, se canceló el contrato. Hagan la investigación. Allá por donde está la sede de Reforma, en Monterrey, está la cuenca de Burgos, no está muy lejos. ¿Se presenta el contrato de gas de Perú? Sí, y luego un contrato de Repsol con la Comisión Federal de Electricidad para comprarles gas. España no produce gas, no tiene gas, pero una de las características de la corrupción en España, que no del pueblo español, sino de la cúpula, es que hacen muchas relaciones públicas, desde los de mero arriba hasta políticos de derecha y de izquierda terminan trabajando para las empresas particulares, como asesores, consejeros, una gran promiscuidad. Bueno, con ese trabajo van al Perú y con estos mismos métodos llegan a acuerdos con gobernantes del Perú para que se traiga gas del Perú a México, firman un contrato de Repsol con el gobierno de Perú para traer gas. Y les dicen a los del Perú antes de que se firmara el contrato en México, ya tenemos el acuerdo con el gobierno de México. En efecto, ¿dónde se firmó ese contrato? En la Secretaría de Gobernación, no hay que hablar más ya de los finados, 26 mil millones de dólares para traer gas del Perú a Manzanillo. Originalmente Pemex estaba haciendo las negociaciones… Ah, no, pero lo hicieron… Y lo hicieron a un lado y entró… Sí, eso era Pemex, eso era el gobierno… Entonces, se está haciendo un rescate de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad histórico, yo entiendo que estén molestos, pero imagínense lo que significa para las nuevas generaciones el dejarles la seguridad de que México tiene reservas suficientes de petróleo para que cuando se den las condiciones y se lleve a cabo la transición energética, y ya no se necesite el petróleo, pues no se padezca y que podamos mantener precios justos en el petróleo. Y también el costo de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico, que es lo que hemos logrado. Y estamos seguros que así va a continuar, pero ya se llevó a cabo toda una transformación en Pemex, la primera, acabar con la corrupción. No dudo que todavía hay que seguir limpiando, porque fueron muchos años de saqueo, era robar, robar y robar, pero ya se inició la transformación y todo esto lo hemos hecho en contra del bloque conservador, pero además enfrentando el cinismo, el cretinismo, la hipocresía. No sólo de empresarios que en sentido estricto no lo son, porque hay muy buenos empresarios en México. La mayoría de estas personas que se dedicaban a saquear eran traficantes de influencia, pero no sólo ellos, sino toda la red de complicidades, incluidos de manera destacadísima los medios de manipulación, porque me cuesta decir, de información, intelectuales orgánicos. Les voy a poner, a ver si encontramos, porque ayer estaba lloviendo, de una conferencia, creo que en el Colegio de México o en algún lugar, en donde está esta señora Cazar con Aguilar Camín y con el nieto de don Jesús, Silvia Gerson, creo que es en el Reforma donde dicen que que hemos destruido la democracia nosotros y que va a costar mucho restablecerla o rehabilitarla, o reformarla. Son unos sinicasos, porque precisamente Aguilar y la señora fueron los que fueron con el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen. De lo que se demostró fue un suicidio para que se aceptara como un accidente y se pagaran seguros. Seguros y una pensión vitalicia de 130 mil pesos mensuales a la señora con todo respeto. Pero de repente se convierten en los defensores de la democracia y que ya se le olvidó a Héctor la democracia. ¿Cuál es la autoridad moral? Esto, mire. Acusan daño democrático en sexenio de AMLO. Si desterrar la corrupción es daño democrático, tienen toda la razón. A cinco meses de que concluye el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el daño a la democracia, el daño que se le hizo al pueblo de México, que la democracia es el gobierno del pueblo, el poder del pueblo, ya está consumado. Todavía si hubiesen puesto aquí el daño a la oligarquía y a los corruptos, ya está consumado. Y costará trabajo recuperar la institucionalidad, costará trabajo que regresen los corruptos. Bueno, pero sí. Pero esta es la estatura moral de los ideólogos del conservadurismo. Si me dicen con quién te quedas, ¿cómo se llama el señor…? Francisco Martín Moreno. No, 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 eso está igual que esto, no, el que venía aquí, Gilberto Lozano, me quedo con él, o sea, ese es más claro, más sincero, ese no anda con un doble discurso, y así con otros del bloque conservador, pero estos presumían de ser gentes independientes, de ser gentes autónomos, demócratas. ¿Cómo puede haber democracia si impera la corrupción? Ninguna política económica, por perfecta que sea, resiste un nivel de corrupción como el que imperaba en nuestro país. ¿Qué no era el principal problema de México, la corrupción? Bueno, pues somos distintos, diferentes y son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, pero ya es el colmo, que se quieran pasar a gente honesta y con autoridad moral. Bueno, el nieto de don Jesús, ese no creo yo que sea corrupto, ese lo que es, es acomodaticio, anda buscando su espacio, pero los otros dos personajes sí. Sí, sí hay pruebas de corrupción. Sí, puede ser, puede ser. A ver, nosotros ya hemos actuado con mucha prudencia porque teníamos como opción el extraer más petróleo, lo que hicieron antes para vender petróleo cruz. Y es negocio, porque ahora nos debe estar costando en promedio extraer un barril de petróleo 15 dólares y se venden 70, son 55 dólares. Entonces, nosotros optamos por refinarlo, se obtienen esos 55 dólares de utilidad y otra utilidad, como se ve, ya no igual, menos. Sin embargo, nos da independencia, se generan empleos y se reactiva el mercado interno. Nosotros no tenemos control también de los precios, nosotros podemos decidir sobre el precio y proteger la economía popular. Entonces, no fue muy bien porque se invirtió desde el principio en campos exploratorios y aquí están los resultados. Se extrajo petróleo y como se exploró, se destinaron fondos para eso, ahora tenemos más reservas, aún con lo que se extrajo. Y podríamos estar sacando 2 millones 200, 2 millones 500 mil barriles, nada más que implicaría contratación de crédito, aún cuando es negocio, pero es más deuda. Y además es disponer de la herencia de las nuevas generaciones, porque el petróleo es de todos los mexicanos, de nosotros, pero también de los que vienen detrás de nosotros. Y yo sostengo, aunque deseara otra cosa, sostengo que la transición energética va a llevar tiempo, 25 años, 30, y si tenemos nosotros el petróleo, esperamos, incluso nos da tiempo para destinar una parte de los excedentes, para financiar las fuentes alternativas de energía. Pero no es lo mismo, obviamente, tener petróleo que no tenerlo. Para eso México es un país muy bien tratado por el creador, porque no todos los países del mundo tienen petróleo, tienen petróleo 20 países, 25 de 200, pero estaba tan mal el régimen de corrupción que estaban acabando hasta con la gallina de los huevos de oro, le estaban retorciendo el pescuezo. Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo y decía también, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado, el petróleo es negocio. Pues estos corruptos estaban destruyendo toda la industria petrolera, acabaron con la industria petroquímica, las refinerías no las dejaron convertidas en chatarra, para levantarlas nos costó. Cuando llegamos, cuando llegamos, me acuerdo que nos llevó como un año echar a andar la refinería de Madero. O de Tampico, como se quiera ver, un año. ¿Y saben ustedes que con Fox y Calderón la habían rehabilitado? Sí, fue de las que se… Son tres, mina, Cadereyta y Madero. ¿Cómo le llaman al proceso técnico? Reconfiguración. Reconfiguración. Con más de ocho mil millones de dólares. Con más de ocho mil millones de dólares. Y cuando llegamos, esa refinería estaba parada y las otras dos estaban produciendo menos… Casi todos los 18. Sí, a pesar de lo que habían invertido. Las que no fueron reconfiguradas estaban produciendo más. Entonces, pues vamos a continuar. Adelante. Para acá. Bueno, ya otra a la derecha y luego nos vamos a la izquierda. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández, de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Bueno, ahorita de esta amplia información que nos acaban de dar de Pemex, hay dos temas que sí valdría la pena rescatar. En el sentido de… bueno, si nos puede… ya aprovechando que es aquí el director, o sea, es imposible no aprovechar su presencia. Si nos puedes poner, de toda esta amplia gama de contratos que se tenían firmados, autorizados por las anteriores administraciones, ¿realmente cuántos fueron los que echaron para atrás? Y si nos pueden dar así ya los números totales de cuánto fue lo que se logró rescatar precisamente estos contratos, ¿cuántos funcionarios han sido o fueron… bueno, se interpretaron denuncias? ¿Cuántos ahorita actualmente están siendo investigados? Eso sería por un lado el primer tema. El segundo, algo que se ha estado utilizando recurrentemente es la contaminación. Ya se ha aclarado aquí varias veces que las plantas, bueno, lo que se les ha invertido precisamente para combatir esta situación, digo, esto a consecuencia de este abandono que dejaron estas administraciones. Entonces, si nos pueden especificar un poquito cómo fue todo este trabajo, este rescate que se dio, sobre todo lo que es también en el tema ambiental, que es ahorita la bandera de algunas personas para decir que Pemex está destruido y abandonado cuando realmente las cifras están demostrando otra cosa. Pues adelante. Yo creo que hace falta hacer un documento de todo lo ahorrado, puntual, para dejarlo. ¿Cuántas personas están sujetas a proceso? O sea, primero, ¿cuánto se recuperó?, ¿cuántas personas han sido sancionadas? Y lo que también comentaba, ¿cuántos contratos se cancelaron, se modificaron? Y todo esto que hablamos es la historia. Hay que hablar, por ejemplo, de lo que hizo Pemex durante el gobierno de Fox y de Calderón. Por ejemplo, las oficinas en el exterior, ¿no? No, con los contratos que asignó de manera directa a una empresa favorita que le quiso robar a Banamex, nada más que cuando se trata de robarse allá arriba está más difícil. Oceanográfica. Oceanográfica, sí. Entre ellos está difícil que se dejen robar. ¿Cómo se llama? Oceanográfica. Esa empresa recibió… Oceanografía. 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 La empresa recibió como mil 502 mil millones de dólares de contratos con Fox y Calderón, de manera directa. Oceanografía. Y el dueño de esa empresa, con todo respeto, tenía como costumbre… por eso es que es la historia de la corrupción de Pemex, hay que escribirla. O sea, yo ya no voy a escribir nada porque ya me retiro, pero es un buen tema. O sea, este señor tenía como costumbre regalarle a los funcionarios del conservadurismo, de esos dos sexenios, relojes. ¿Cómo se llama? No, no, no. No era una marca de esas… No. No. Más arriba. Se mandaban a hacer incluso a una tienda especial. Son especiales, mandó a hacer no sé cuántos para lo del Bicentenario, pero a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, entre otras cosas, es que costaban un millón de dólares cada reloj. Es que yo no lo… pues ya ven que yo apenas hablo del Castillo me cuesta trabajo, pero de esa marca que tú dices, especial, un millón de dólares era el regalo. Pero todavía el Reforma puede y de los noticieros de Radio Fórmula o El Universal o Azteca o Televisa o Ciro, ¿cómo se llama la empresa? Imagen. Imagen. Ya pueden, son temas que están ahí. Y es que fue un periodo decadente. Estamos hablando del periodo de masaqueo en la historia de México. En toda la historia fue cuando masaquearon, en 36 años los presidentes postrevolucionarios que eran niños de pecho, en comparación con los que se entregaron, se encargaron de entregar todos los bienes de la nación, del pueblo de México a sus allegados. Entonces, sí, vale la pena. O sea, todo esto de Repsol, esto que hablábamos de oceanografía. Cuando hablabas de Chicontepec, ahí participaban empresas extranjeras famosísimas, porque hacían acuerdos arriba. ¿Ustedes creen que la compra de la planta de fertilizante en Coatzacoalcos la decisión no se tomó abajo? Fue arriba. Y nada más por el simple avalúo, creo que así, de manera muy generosa. Porque estaba parada, era una planta chatarra, creo que la valuaron en 200 millones o 300 millones de dólares. No, 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 pero el avalúo original, 200, 200, y pagaron 500. Entonces, está muy bien lo que estás proponiendo. ¿Y lo otro qué fue? Lo de, en este caso, lo que se maneja del daño ambiental… Ah, ¿por qué no explicas? Sería muy importante, porque ese es otro asunto, una mentira, así mentira, de que la contaminación en Monterrey tiene que ver con la refinería de Cadereyte. Pues no, son las piedreras y las otras empresas y está demostrado, probado técnicas científicamente. Y hemos cuidado que no se salga de la norma la refinería de Cadereyte. Pero ahí no sólo es la politiquería la mentira, sino que les molesta a algunos de allá, no a todo el pueblo, ese es un pueblo bueno, trabajador, progresista, un pueblo que merece un mejor destino. No, los machuchones, que les molesta, como Cadereyte en manos de Pemex, de una empresa pública. ¿Cómo es que no la manejamos nosotros? Si Pemex no sabe administrar, nosotros sí sabemos, además los de Pemex son corruptos, nosotros somos honestos, y sí los comprendo, porque desde que se expropió Pemex, o mejor dicho, el petróleo, para la creación de Pemex, pues ese grupo, sus antepasados se opusieron. Y hubo protestas y hasta se creó un partido político, porque el general Cárdenas tomó la decisión de su propio Pemex, entonces, les molesta mucho, sí, 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 y están en todo su derecho, pero porque cada quien tiene su manera de pensar y hay que respetar el derecho a disentir. Y nosotros luchamos por una democracia y no queremos que haya un pensamiento único, porque eso sería totalitario, sería dictadura. Sí, 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 vamos a que haya una auténtica democracia, pero eso significa primero que podamos debatir en igualdad de circunstancias, no todos los medios en contra del gobierno. Van a decir, sí, pero usted tiene la mañanera, sí, pero yo no tengo Televisa, ni tengo Azteca, ni tengo Imagen, ni tengo El Universal, ni tengo Radio Fórmula, ni ASIR, etcétera, 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 etcétera. O sea, primero, a ver, equidad, y lo otro que es fundamental, es una regla de oro, no mentir, no calumniar, que no haya guerra sucia, porque están en plena guerra sucia con montajes, un día sí y el otro también, y pura nota roja, el alarma, el Reforma es el alarma. Y todos, esto que pasó con el descubrimiento de las fosas… ¿El crematorio? Sí, el crematorio en los límites de… Iztapalapa y Tláhuac. Iztapalapa y Tláhuac. Imagínense el escándalo. ¿No tienes tú ahí de casualidad, cuando dieron a conocer esto, los titulares de los periódicos? ¿Y ustedes creen, después que se aclaró que era falso, que era un montaje, creen que todos estos periódicos que van a ver ahora ofrecieron disculpas? No a nosotros, a la gente, porque no pones nada más las primeras planas de los periódicos al día siguiente, ya no dicen nada. Si vemos los periódicos hoy, sí, algo, pero ya no, es lo mismo, es golpe dado. Es el modus operandi del AMPA, del periodismo, también eso es muy importante. Nosotros no le vamos a pedir, como era antes, como se los pidió Calderón, no hablen de violencia. Y ahí van todos, bien, obedientes, serviciales, afanositos a comprometerse, aquí ya no iban a hablar de violencia y los callaron a todos, cuando estaba el país en una situación tremenda. ¿Dónde está? Abajo, en la parte de abajo. Miren, no está en ocho, pero bueno, pero sí está en la primera. Reclaman hallazgo de fosas con restos humanos y ropa entre Iztapalapa y Tláhuatl. O sea, antes de los estudios ya son restos humanos. Este fue de mi amigo Francisco, pero él no maneja el periódico. A ver, sigue él. El universal, ¿dónde está? Buscadoras hayan en la Ciudad de México crematorio ilegal, ya dándolo como hecho. Mira, esta es tuya. El crimen establece impuesto por litro a gasolineros, a Patzengá, Michoacán. Pura nota roja y todo en contra de nosotros. Síguele. ¿Dónde está? Denuncian hallazgo de un crematorio clandestino. También. ¿Mande? No, 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 pero si no era crematorio… Ah, bueno, sí, la cabeza… O era crematorio, pero antes ya es crematorio. Adelante. A ver, ¿qué trae de ocho el Excelsior? Y una vez también… Ahí está la foto… ¿A dónde? Con los de varón… La foto de los… Ah, no… Miren… Palas, pasamontañas… Síguele. La foto… Vaya. Les dije más que no… Hayan vivas… De la columna izquierda la foto… Hayan vivas a las dos personas… La foto de la izquierda y la columna… Ah, pero eso ya es después, ¿no? Sí, sí, es que fue en medios electrónicos, porque fue el mero día. Sí, pero yo quiero las páginas de los periódicos del día siguiente. Ya sacaron la nota y ya están todos. ¿Son todos? Sí, reforma. ¿Y reforma? Señor presidente, no salgó nada. No salgó nada, no, ahí está crónica. Imagínense la radio, los gritos en la radio, en la televisión. Ay, nanita. Entonces, ojalá que cambien un poco las cosas. Muy bien, vamos a seguir adelante. Tú ya hablaste, ¿no? Bueno, una cosa con todo respeto, señor presidente. Nosotros en Diario Basta, en contraportada, sacamos precisamente lo de esto del crematorio. Se consultaron especialistas en donde de alguna manera se intentó equiparar esto del crematorio con una yotzinapa, cosa que no. Y bueno, pues nada más también dejar constancia que nosotros no nos metimos al nado sincronizado. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Un comentario y una pregunta. El comentario es que el viernes pasado presenté mi libro Los que Pregunten al presidente, más de 30 entrevistas a los colegas aquí, fue inaudito que todavía la gente cree que las conferencias son organizadas, que las preguntas y los temas son acordados. Entonces, a estas alturas del sexenio sí es para tomarse en cuenta. Y mi pregunta, si me permite, el 6 de marzo pasado la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, mediante la cual la Sedena puede ser dirigida por una mujer. ¿Qué opinión le merece que la propuesta haya sido hecha por el panista Carlos Madrazo Limón? Pues, es la temporada, es la temporada. Por cierto, es mejor consumir las frutas de temporada porque son más baratas, están más frescas, y la fruta es pura vitamina, entonces la recomendación es eso. Hay que saber cuándo es la temporada, ahora es mango, está por terminar, cuando empiezan las lluvias ya no hay, mamey, nosotros le llamamos allá en Zapote, pero es importante la temporada. Además, porque se ahorra, cuesta menos, siempre. Y es que cuesta trabajo que se entienda que somos distintos, imagínense cuántos años de sometimiento a los medios, años, décadas, esto viene de lejos. Entonces, cuando se decide, a ver, a ejercer la libertad sin límites, porque hasta pueden insultar, como lo hacen, pero dicen no, 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 no puede ser, todos son iguales. No, 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 no. Y pues, aquí ustedes se dan cuenta de que no hay manipulación y que incluso ni nosotros hablamos, nos vemos con Jesús de seis a siete, pero estamos viendo lo de seguridad. con el Gabinete de Seguridad y ni siquiera es saber qué se está diciendo o qué predomina en los medios. Pues qué, no, él tiene su forma de informarse, yo tengo la mía, me cuido porque tampoco me puedo saturar, imagínese, con tanto, pero como son predecibles pues ya me doy cuenta por dónde van y los conozco desde hace años, a Joaquín lo conozco desde hace 25, 30 años, a Ciro desde hace 20, 25 años, a Loret desde hace 20 años, o sea, a todos y he convivido con algunos, hay otros que desde el inicio hemos pintado nuestra raya, por ejemplo, los periodistas de Salinas, uno que no puedo mencionar aquí porque me cepillan, ya se fue, que lo conocí desde hace 40 años, porque trabajamos juntos en el INI. Se llama, debe estar grande y ojalá esté bien de salud, que fue de Comunicación con Salinas. Raimundo Riva Palacio. Su nombre, José Carreño Carlón, sí, es que él trabajó en el INI cuando yo era también, en los años 80, 80, pues sí, ya son 40 años, luego fue de Comunicación con Salinas, era reportero estrella de la jornada de la jornada, Iriar. Lo mandaron a cubrir la campaña del 88 en Tabasco cuando era candidato, ya se pueden imaginar las crónicas, desde entonces ya sé quién es, ya nos conocemos desde el 88 y así a todos. Entonces, por eso hay esa confusión, porque todos estos procesos de cambio llevan tiempo. Lo viejo, lo decía yo ayer, no termina de irse y lo nuevo no acaba de llegar, son procesos de transición, pero sí es un hecho que vamos hacia adelante, que no va a haber retrocesos, sobre todo porque el motor del cambio es el pueblo, el pueblo es el que está impulsando la transformación. Y también aprovecho para decir que no es culpa de Jesús, porque es muy fácil que los dueños de medios o periodistas famosos le echen la culpa a Jesús. No, claro que él no hace las cosas por consigna, él es un hombre con criterio, honesto, con convicciones, cosas, pero somos un equipo. Además, lo que decimos aquí es lo que hemos venido diciendo hace 30 años, nada más que ahora retumba y seguirá retumbando, porque es desde aquí, desde el Palacio, donde quiso la gente que estuviéramos. Pero es, busquen ustedes mis primeros libros y comparen con los de ahora, es lo mismo, es nuestro pensamiento por la transformación. Nosotros siempre hemos dicho que el principal problema de México era la corrupción y por eso nos dedicamos a acabar con la corrupción y se ha avanzado muchísimo. Todo esto de Pemex se ha logrado por no permitir la corrupción, pero sí cuesta trabajo que se acepte, porque imagínense cuánto tiempo tardó la historia del charrito de Pemex, que que cada vez está más zambo de tanto aguantar la carga de corrupción, Pemex llegó a ser sinónimo de corrupción, de las empresas más corruptos del mundo. No. Pues, ¿cómo que ya no? Hay contratos para familiares y amigos, ya no se permite el influyentismo. Había una prima mía, ¿no?, que trabajaba ya en Pemex y tenía contratos. Y cuando vi le dije a Octavio, lo siento mucho, pero no, pudo ser una injusticia. Porque además ella se dedicaba a eso, se dedica a eso, tiene su empresa, pero no, nada, porque si no, no resistimos, no aguantamos. Y además es un asunto de principios, no al nepotismo, no al amiguismo, no al influyentismo, no a la corrupción, ninguna de esas lácaras de la política tradicional. Y así, así hay que seguir. Y se es feliz de esa manera, se duerme tranquilo, se tiene la conciencia tranquila. Y lo de San Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿Para qué se van a mandar mortificando con tener más de lo que se necesita? Cuidado con la ambición al dinero. Claro que es importante y no todo el que tiene es malvado y es una contribución la que hacen que hacen los empresarios porque invierten, generan empleos, producen, contribuyen. Esto es una actividad muy importante, pero eso es distinto al tráfico de influencias, eso es distinto al abuso, al robo, al soborno y ya cuando no hay escrúpulos y se quiere triunfar para toda costa. Y además el dinero ya lo es todo, que la gente se enferma, no, pues ya son casos muy lamentables, que se dan más arriba, eso es también para series de Netflix, de cómo se pelean por las herencias. El otro día está… A mí me gusta mucho, tengo mis ídolos argentinos, Jorge Luis Borges, por ejemplo, gran escritor, y con todo el fenómeno que es Messi, mi ídolo es Maradona, ya ven, no, cómo es uno. Y otro de mis ídolos argentinos, Sandro, y estaba yo leyendo cosas, porque a veces me pongo a escuchar música sobre su herencia y que salió alguien que demandaba la herencia, que le había correspondido, se la habían asignado a su esposa y al pobre de Sandro lo desentierran para hacerle unas pruebas y no era ostentoso, o sea, no tenía mucho, pero los pleitos por las herencias. Aquí conozco casos donde se están peleando unos hermanos, tres hermanos, ¿saben por cuánto? Por una herencia de dos mil quinientos millones de dólares, se los repito, dos mil quinientos millones de dólares. Y también al pobre señor ya lo desenterraron. Yo respeto todo eso, porque de los tres aún no le dieron más, por eso San Francisco necesitaba de los dos mil quinientos millones de dólares. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco para vivir, ser feliz. Todo esto para los jóvenes, no a lujo barato. Facundo Cabral también decía, solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. No, ya nos vamos, ahora sí, ya nos vamos, ya, ya, ya. Ayer no me regañaron. No, no, no. 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 El gobernador Rocha es, de primera… Cuando responde. Es un buen gobernador que está enfrentando a como está sucediendo ya en Sonora, pues a a los grupos caciquiles y conservadores de siempre, y como hay elecciones, pues ahora se convierten en líderes de todas las causas, son feministas, son defensores de derechos humanos, son líderes de productores, ambientalistas, bueno, hay de todo ahorita. ¿Usted dice que no hay un precio justo, que la idea es esta reunión para… Todo está resuelto. ¿El precio que deciden dar para usted es justo? Sí, 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 es justo, sí es justo y nosotros no cometemos injusticia, no somos como los de antes, es que ya no puedo hablar así, pero dejen que pase, el día 12 ya voy a hablar de eso para señalar quiénes están detrás, porque hay mano negra, o sea, no es casual. Imagínense hablar de la política de Sonora, nada más que no se puede, no se puede, no se puede. Lo único que puedo decir es que los dos gobernadores, el de Sonora y el de Sinaloa son muy buenos, el de Tamaulipas muy bueno. Bueno, también aprovechando, no me estoy metiendo en las cuestiones electorales, sino… ¿saben por qué? Pon el cuadro, el cuadro de la refinería, de Dos Bocas, sí. Porque ha habido toda una campaña de lodo en contra de una persona, toda una guerra sucia de finísimas personas, promovida por finísimas personas, cuyo apellido me reservo, finísimas personas. Pero nada más quiero decir que esa persona a la que se le está acusando injustamente, de actos deshonestos, es una mujer, bueno ya, es una persona íntegra, íntegra, que gracias a esa persona y a muchos otros, miles de trabajadores técnicos se logró esto, gracias a hacer una refinería para procesar 340 mil barriles diarios, estamos hablando que va a producir el 20 por ciento de toda la gasolina que se consume en nuestro país. Con pandemia, con todos los obstáculos de los corruptos conservadores, enfrentando todo, y ya en junio va a empezar a producir cinco años. ¿Dónde? ¿Ustedes nunca han escuchado de que nuestros amigos de la República Popular de China hacen cosas en días, en meses? Pues aquí, con todo respeto y por las circunstancias, me veo obligado a decir que les ganamos, como les ganamos en la construcción del Tren Maya a todos. No hay una obra en el mundo así de mil 550 kilómetros construida en cuatro años, no hay. Y también vamos a presentar, igual que esta tabla, los costos en su momento ya, lo podemos hacer la semana próxima. Pero no hay ni en China ni en Estados Unidos, en ninguna parte donde se esté construyendo un tren, así, en ese tiempo y con esos costos, eso es México y no como lo pintan y con este costo. Vean los costos. Ojalá y se quede toda la información, toda, en la página, toda, 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 toda. Ah, un abrazo a los trabajadores de la construcción, porque hoy es su día, hoy voy a ver construcciones, pero yo creo que voy a ver las cruces en las construcciones y les mando un abrazo a todos los trabajadores de la construcción. Son los mejores trabajadores del mundo, los trabajadores de la construcción de México, México, lo puedo probar, lo sé desde hace años. Desde que empezamos a construir el segundo piso, desde principios del 2000, hace ya 24 años, el segundo piso, lo que se empezó a construir el segundo piso. Sí, lo que son los constructores, los fierreros, cómo tejen el acero para las imbras, para las grandes columnas. son únicos, son los preferidos en Estados Unidos en todas partes. ¿Y de dónde viene eso? Vino de Europa esa vocación por el trabajo creativo, no. Eso viene del México profundo. Entonces, felicidades y nos vamos a seguir encontrando. Voy a Hidalgo y San Luis, voy a Tamaulipas, voy a Veracruz, a Veracruz, voy al norte, es que ya terminamos una autopista, no se puede inaugurar, nada más voy a ver cómo quedó, voy a ver dos hospitales. También, si les digo, se convierten las visitas en mítines y me acusan. Entonces, mejor no digo dónde, pero sí voy a estar viendo hospitales del INSS Bienestar en el norte de Veracruz. Y la carretera ya se puede ir desde Poza Rica, no, 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 desde Cardel se puede ir hasta Tampico, en una carretera moderna. Y voy a estar en Puebla el domingo. Y vamos a hacer, porque ya van varias veces que tú no puedes preguntar, aunque no les guste, ya ves que a mí me gusta enfrentar a los que cuestionan, pero no ustedes, sino los que reclaman y hacen motines emocionales. El lunes ustedes dos, ¿pueden el lunes ustedes dos? Sí, ya. ¿Y los tres de acá? Adiós, que la pasen bien. Gracias. 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 Gracias.